Bueno chicos, pues aquí estamos después de la pausa Y es que hay una cosa que tengo que hacer Porque ha habido un error, ha habido un pequeño error Ha habido un malentendido Con el vídeo que hemos tenido antes Entonces claro, estos malentendidos siempre hay que solucionarlos Y yo no puedo dejar esto en ningún momento sin solución Así que si me dais un segundito Os lo voy a enseñar Métale caña, ¿qué eres? Métale caña El vídeo de antes tenía audio Lo que pasa es que por un error que he tenido aquí no me he dado cuenta Entonces lo voy a poner ahora con el audio Creo que quiero llorar Yo voy a llorar también, pero lo voy a poner Vale, suficiente, suficiente Si alguien quiere ver esto que se vaya a YouTube Porque yo no puedo seguir viéndolo Es el canal del señor Adrian Que lo vea que estamos... La madre que me parió No lo había escuchado y con el audio gana El audio gana, pero en ridículo, ¿sabes? Yo creo que llega un punto en el que Estás en un nivel tan bajo Que con cualquier cosa gana Eso es verdad, no Esto es pasarse de burlado Las cosas como son En fin, señores Chopeíños, vídeos y bromas aparte Esta es la sección que más gusta Y es por algo La gente se ríe, pues ya está Si es lo importante Que nos divirtamos entre partidas Que es para lo que lo hacemos Pero vamos Vaya tela Vaya tela La mayonesa no era así La mayonesa no era así ¿Qué más da? Ay, Dios mío Señores, estamos en este mejor de 5 Estamos en SL Spain La casa del mejor League of Legends En castellano Y estamos en una A una sola partida De que Gambit consiga entrar en la LCS Vamos a ponernos ya un poquito serios Que va siendo hora Sabéis que podéis mandarnos Todos los mensajes que queráis En arroba slspain Arroba kerezlol Y arroba rarum lol Y rarum Tú ahora mismo Te voy a pedir algo complicado A ver si eres capaz Algo complicado Bring it, bring it Te lo traigo Olvídate que eres de Gambit Eres el coach de Maus Sport ¿Qué les dices? Uf Que no pueden seguir fideando a cabo Shard Dos contra uno en la toble En el cambio de líneas Lo están haciendo muy bien Y francamente Me autopegaría una colleja Porque la composición Del segundo partido Era demasiado arriesgada Que eres Es lo que comentamos Una composición que era O revientas la partida O te estampas Y se han estampado Así que me daría Una autocolleja Por haber forzado A mis jugadores A jugar esa composición Pues sí Yo creo que es un buen resumen Tratar de cambiar un poco las cosas Y saber que las cosas No han funcionado Y sobre todo Que no tienen que dejarse Es que me gustaría Ver las gráficas de oro Porque ya sabéis Que muchas veces Me ponen estas gráficas Que son muy interesantes Y ves más o menos En qué momento Despega un equipo de la partida Por el oro Y el minuto en el que lo consigue Yo creo que Gambit En las dos partidas No en el mismo minuto No en el mismo momento Pero sí que han pegado Un subidón brutal En un momento concreto Porque dos Ks Por delante Tres Ks Y de repente Pa Doce Ks Y todo se resume En un momento peligroso En un momento de la partida Complicado Tienen que tener Cuidado con eso Y yo creo que Es un papel importante Vamos a ver Qué misterios Nos depara La tercera Y podría ser Última partida De este mejor de cinco Para los intereses De Gambit Una de las organizaciones Históricas Por excelencia De la LCS Esperemos que sea así Intereses también De un gran grupo De españoles Que sé que estáis ahí Apoyando A Origen Digo A Gambit Conmigo A Origen Ya los apoyáis Bastante Sí Pero bueno Que eres Oye Estamos sentados aquí Minuto Iba a decir Minuto 21 24 Casi Macho Llega un punto En el que ves Todo League of Legends Iba a decir Cuando son las 21 Y 24 Aquí En España Señores Madre mía Estamos rodeados De LOL Cinco kills A nueve En el mapa 2015 No te falta eso Ya Pero bueno señores Saltamos a esa fase De Pixivans A ver que plan Tienen los chicos De Mouse Fizz Gunplan Lulu Fuera De momento Ese Shen Repitimos Francamente En Gambit No hay que cambiar Muchas cosas Creo que su Fase de Pixivans De la fase Cuando han jugado En el lado rojo Ha sido muy buena Elise Fuera A ver que banean ahora A ver que First pick Le permiten a Mouse Mi opinión Habría que banear Kalista Gated Porque te han baneado Esa Elise Y no puedes hacerles Lo que les hacías En el partido anterior Pero Evidentemente Vamos a ver Cual es la interpretación De los chicos De Gambit Porque opciones Aquí hay Muchísimas Pues sí Desde luego que sí Opciones infinitas Y Veremos una vez Por donde van los tiros Porque Ya El ban De Fizz Estaba claro El de Gamble Lo mantiene El de Elise También Yana Así que me parece Un poco más Sorprendente En Mouse Esports Que hacen bien A identificar Pero otra vez Y no les importa Absolutamente nada Kalista abierta Creo que no se va a hacer Con ella Y Olaf Es la primera vez Que no lo banean Sí, sí Puede ser interesante Queireth Porque ahora Pueden justificar Los chicos de Gambit Nos pueden explicar Al resto de mortales El porqué De ese ban de Olaf Hay que recordar Que hasta ahora Gambit no ha jugado Olaf Al menos en los últimos partidos En las últimas jornadas Si lo jugó En una Interestream Masters En el tercer partido Del 2013 No me acuerdo Pero creo que hace Mucho tiempo Que no juegan Olaf Y por supuesto Olaf jungla Ni de coña Y si me preguntas A mí Evidentemente Desconozco el factor Del Olaf Así que lo voy a dejar fuera Pero si me preguntas A mí Esto debería ser Kalista-Víctor Ahí Sí Obviamente Kalista-Víctor O sea, caso 3 ¿Eh? Víctor, no tienes prisa Porque realmente Como ya tienen a CIR No te lo van a quitar Eso también es cierto ¿Ves? Pero tienes razón Tienes razón Ahí tienes razón Al final va a ser Olaf Pero sí, sí Se hace Diamond Con ese Olaf Y ya veremos para quién es Porque de momento Es él el que lo tiene piqueado Pero evidentemente Es un campeón Que puede ir a la top lane También los chicos de Maus Que tiran Por ese combo Tristana-Brown Me parece muy inteligente Que eres Juego defensivo Es lo que necesitas Contra Gambit En el partido anterior Has intentado una composición Con muchísimo fuego Y te has terminado Quemando tú Ahora jugar un poco más Hacia atrás Puede ser una buena O muy buena idea Ahora casi seguro Van a piquear Tanto medio Como support Y que eres tú mismo Lo has dicho Thresh El príncipe de Thresh Como se le conocía Hace unas temporadas Al amigo Go Su Pepper The Thresh Prince Ha estado jugando A un nivel Estratosférico Hacía mucho tiempo Por cierto Que no le veía jugar También con Thresh Mucho tiempo Está siendo un escándalo Yo me haría con ese Thresh Sin dudarlo también Tiene más opciones Porque con Kalista Como decíamos Por ejemplo Se alistar puede funcionar Muy bien Pero vamos Yo cogía Thresh Sin problemas Y Víctor para Betsy Veremos Igual no quieren hacer Esa composición Ahora venga Venga Es que Blanco y en botella Raro Se dejan de historias Aunque ese Twisted Fate A mí no me hubiera disgustado Del todo Dicho sea de paso Vamos a ver Con qué cierran Si ese Olaf es Top O Jungla Me temo que va a ser Jungla O Keireth Ahí está la gracia Todavía está por decidir Porque Gamit puede decidir Dónde va a ir ese Olaf En función de lo que piquen Ahora los chicos de Maos Vamos a ver Qué pasa con ese Tam Kench Sin duda Si se hacen con él Se confirmaría Una composición Extremadamente defensiva Nos está faltando Tanto Jungla Como Top Laner Evelynn Me parecería una buena decisión Se Maokai Modo Pedrolo A manos de Binsu Frith Está Vanerino Insisto Nos falta Top Laner Nos falta Jungla Así que Keireth No cuadra por ninguna parte Keirent Jungla Keireth Te imaginas Trololololo Eso sí que sería De lo más troll Que he visto En muchísimo tiempo Pero no va a ser así Subiéndote las trampas De primero Pal FC Esperate Rammus Tenemos sorpresa La grieta señores Rammus Un desaparecido Hace mucho tiempo que no vemos a Rammus Maus Sport, que va a jugar El amigo Dan se atreve con el personaje Bueno, no Skylin, pero oye, tampoco está mal, es una sorpresa Hombre, ¿qué quieres que te diga? Personaje con Swag, ¿eh? Hombre, con Swag infinito De todos modos, me parece muy mala idea jugar Rammus contra la composición que tiene Gambit Lo van a coser Ay, 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 ay Ahora argumentaremos un poco más sobre ese Rammus Pero ya te digo, no me convence demasiado A ver si puede meter presión en la calle central Porque es, en mi opinión, donde tiene que ir a por la carnaza Betsy Conociendo el papel que puede desempeñar Rammus ha hecho con un limpiar Inteligente Pero claro, teniendo a Kalista que se va a olvidar esta hoja del re-arruinado El slow de Olaf, el daño verdadero de Olaf y lo que vaya a hacer Kavoshar Que finalmente va a ser Olaf en la top lane, ya te lo comentaba Rek'Sai que cae a manos de Diabon Mira qué cara de encabronado que tiene hoy El jungla de Gambit Gaming Keireth, Rek'Sai, la amenaza subterránea que cae para el jungla legendario de Gambit Olaf en la top lane para Kavoshar Y con eso ya tenemos a los 10 campeones para Grieta el Invocador Pues tenemos a los chicos de Maus Sports Binsu que va a jugar como a Kain Nos sorprende el amigo Dan con ese Rammus Jeans en la calle central Con Azir, Sedrion, con Tristana Y cuidado porque este juega muy bien a Tristana Y Montaigne con Braut Ya veremos si la juega lo suficientemente bien Como para poner el 1-0 en el marcador Keireth, los chicos de Gambit El equipo ruso llevan a Kavoshar El vikingo impío en la top lane, Diamond Con la amenaza subterránea con Rek'Sai Betsy con el heraldo de las máquinas Víctor Pinoy Tiene a Kalista en sus manos Y el príncipe Thresh Gosu Pepper con Thresh Me sorprende el pick de Rammus Y ahora ya si podemos hablar de ello Más que nada porque lo primero Tiene esa Rek'Sai abierta Es un personaje que le encanta a Dan Y que podría jugar con bastante tranquilidad Y sin embargo no la ha cogido Ha querido coger a Rammus Lógicamente es algo que tienen planeado Algo que tienen entrenado Y hay una cosa que es importante Rammus también Es que en los mejores de 5 La estrategia quizá hay que desarrollarla Un poco más a nivel de sorprender Cuando las cosas van mal Es una sorpresa No creo que tampoco los chicos de Gambit No sepan jugar contra Rammus Pero es eso O es que si no no lo entiendo Yo creo que van por ahí los tiempos Sorprende A ver Rammus También hay que Claro El tema es el siguiente Ese Rammus Aporta Muchísima más Frontline Aporta más control de masa Si quieres incluso Que la propia Rek'Sai Más presión en las líneas Especialmente en medio a Víctor Ya veremos cómo reaccionan con el Olaf Aquí yo creo que vas a tener Cambio de líneas Como en todas las partidas Buscando enterrar a Cavoshar Buscando potenciar esta Tristana Pero Keireth El pick de Rammus Por el motivo por el cual Lo han piqueado Es más frontline Independiendo Y metiéndole muchísimo peso En los hombros Tanto de Jinch Como de Cedrion Si alguno de estos dos Y ya no te digo a los dos Te digo a uno De estos dos Le pasa algo Es muy probable Empieza a sufrir Mira lo que ha puesto Abajo a la izquierda Rarón Perdona que te interrumpa Eso está muy bien Porque hay mucha gente Que siempre pregunta ¿En qué parche estamos? ¿En qué parche? Fijaros Ahí abajo a la izquierda 5.15 No había fijado Está interesante Perdona que te interrumpiera Pero se iba a ir Así seguro Pero básicamente es eso Uy va Y eso Esto sigue es interesante Rammus con teleport La presión Que pueden meter A los rankeos La presión de movilidad La presión Keireth De saber que Si te juntas En una línea Para atacar Allá al mid game Cuando buscas el asedio Las torres de tier 2 Lo que sea Te pueden tirar No uno Sino dos teleports En la espalda Y que te van a venir Dos montañas Con CC Como es el caso De Maokai Y de Ramos Intimida un poco Pero Ahí es donde entra La composición de Gambit Keireth Que es una composición Que si te fijas Es de mucho Mucho daño Veremos como se builde A Cabo Shard Yo creo que La cuchilla negra Va a caer De primer objeto Casi seguro Pinoy Evidentemente Hoja del re arruinado Huracán de runa En sanguinaria Últimas palabras Y Diamond Lleva un personaje Con unos ratios Que francamente No le hace falta Mucho más Para hacer Daño Y cuidado La pelea Nivel 1 Resumiendo Keireth Hay mucho daño Y mucho daño Sostenido en Gambit Para lidiar Contra los tanques Que tiene Maos Yo al menos No estaría muy preocupado No estoy preocupado No estás preocupado Es un buen apunte Porque Entonces No deberían estarlo Yo sin ningún fan Tampoco Pero bueno Esto se descubrirá Poco a poco Y según avancemos En la partida Porque bueno Aquí el carro Lo tiene que hacer Sedrion un poco Siendo protegido Por el resto del equipo Lógicamente Jens también Tiene bastante capacidad Y veremos Quién es más rápido Si llegas muy al late Tristana Pega Pero bueno Kalista tampoco es que sea mala Es un personaje tremendo Kabo Char que ya va a venir Con el teleport abajo Y la partida que empieza Las fases de líneas Que se encuentran Maokai que se va a hacer El back también Para tirar teleport Y Kabo Char que también Puede sacar mucho carro Con un ola Si le dejan farmear Lo suficiente Y con suficiente tranquilidad Y de momento No creo que un Maokai Le vaya a poner muchos problemas Va a ser una línea De free farm en este aspecto Vaya que sí Y me sorprende Me sorprende Aquí Gambit Ha hecho un buen trabajo Scouteando el Cambio de líneas Planteándose Dos contra dos Porque Ya ves cuál es el plan Le han cebado el buffo Azul a Olaf Eso significa Hachas infinitas Poder ilimitado Poder ilimitado Como decía aquel En otras palabras Kabo Char Ya de buenas a primeras Va a empezar dominando A Binsu Eso son Directamente malas noticias Nivel 3 respecto al nivel 2 15 súbditos Respecto a 8 Al uno Al contra uno No creo que lo vayan a matar Ahí tiene que ir con cuidado Gossu Pepper Porque está un autoataque Que le salta en la pasiva Sí Y cuidado con Binsu Que le busca el Torre De nuevo Teleport Y se van a dar la vuelta Avance retorcido No quiere dejar que escape Kabo Char Binsu que recibe Algo de daño El torretazo Y Dan que podría buscar El town Sadechan no ha sido buena Pues porque aquí Dan tenía Teleport Y lo es normal Lógicamente llevar Teleport Con el jungla Pero él lo tenía Si no Otra vez la misma historia En la primera partida El campeo De Diamond Prox En la línea de Kabo Char Y Binsu se habría ido al pozo Vamos Sí El Teleport No ha sido el Teleport Lo que le ha salvado el pellejo A Binsu Ese enfriamiento Que cae para Dan Y veremos si más adelante Echa en falta el destello Jin tiene un personaje Con muchísima movilidad Debería ser una fase De líneas de farmeo Para él Ahí con esos ligeros movimientos Hacia adelante Betsy Le ha dicho que estaba A punto de gankear Y cuidado hablando de gankeos Kabo Char en problemas Uy ahí Binsu que de flash Llega Dan Quiere buscar el town Sobre Kabo Char Bastante Kabo sigue pegando Saber el ataque Tiene que escapar Kabo Char Como pueda Se tira el Ghost Menos mal Y cuidado porque llega Diamond Y viene con ganas de guerra Hombre son un poco Te iba a decir Que son un poco diveables Pero mejor que no Hombre Fíjate que Binsu ya vuelve a tener Bastante vida Dan también Kabo Char evidentemente Empezará maximizándose la Q Después la E Último la W Aquí van a meter presión Bajo la torre Y Keireth Oye Muertes arriba O muertes abajo Con o sin muertes Fíjate en el marcador de farmeo Ya de buenas a primera Así que es cierto que ahí Hay mucho farm Pero 31 subtítulos A 16 17 Ponle 20 Da igual Está ganando Kabo Char Otra vez Es un problema para el cual Y cuidado Ay, ay, ay Binsu Y ahí está con el flash Busca el loco a Binsu En problemas Primera sangre para Diamond Perpecar de ratilla Y no va a quedar bajo torre Ha terminado cayendo Keireth Y es una primera sangre Que le viene que ni pintada Al jungla ruso Vamos a ver cómo se builde Imagino que Lo podremos ver tanque De momento Fíjate esa gema Avivadora Que ya veníamos Veníamos anunciando Eso casi confirma Además se ha llevado asistencia Primera sangre Kabo Char Es ideal Como te decía Gemma Avivadora Que nos confirma La cuchilla negra Espada del acechador Para Dan Habitual con este Rammus jungla Y Daga Paragin Que nos confirma también Ese diente de Nashor Actualización del núcleo Hex para Betsy Festival de farmeo Con la E Láser Y Keireth Fíjate Entre eso y el farmeo Nunca Punto 1 Nunca Punto casi 2 De ventaja A favor de Gambit Ya empiezan a despegarse Y es otra vez la misma historia Vamos a ver Dan lo que de alguna manera Consigue contribuir El teleport Como veis Está a un tercio de volverle Veremos cómo lo utiliza Pero lo que está quedado Es que abajo Ha sido para salvar vida Y no para otra cosa Dan está nivel 5 Ahora mismo Diamond también nivel 5 Pero con ese aquí Le habrá cogido algo más de experiencia Y Kebochar Haciendo el ten ahí Hombre La línea se está pulsando Para el lado de Binsu Así que tarde o tampar No termina cogiendo Con ese Pimpollo Intentaba coger el Minion del cañón Pero Kebochar Súper cómodo No, no Si tú aquí no pasas No vas a farmear 47 minutos a 24 Dan Que muy lejos de echar una mano Allá abajo Lo que va a hacer es Intentar poner algo de visión Por aquí Y problemas tremendos Para Binsu Problemas tremendos El back de Dan Que no le queda otra Y vamos a ver qué pasa En la calle central Farmeo bastante normal Arriba que tampoco tenemos demasiado Las botas de movilidad Terminadas para El amigo Gossu Pepper Podemos tener rotaciones De las buenas A partir de esto Veremos cómo decía Moverse De hecho fíjate Ya está dirigiendo un poco A la calle central Aunque yo creo que tampoco Debe dejar mucho rato Solo a Pino Y porque si no Le van a quitar farmeo Aunque vaya ganando Y Diamond Prox Con el campeito Abajo Tiene la tienda de campaña Montada Perdón En la línea de Binsu Qué raro, ¿no? Como todo el mejor de 5 Mientras tanto Dan Él también está cerca Saben que alguien Ha puesto un guardián de visión Y que Diamond está ahí Pero ¿Qué quieres que te diga? El 2 contra 1 Lo tienen complicado Empieza a proxy farmear Cabo Shard Mira cómo limpia Súbditos Es el Le mete más presión A Binsu Y a la torre Está pagando un precio Muy alto Binsu El hecho de que Su equipo decidiera Dejar Olaf abierto 37 súbditos A 66 Empiezan con el primer dragón Del partido Queireth Esto va a ser dragón Para Gambit Indiscutible Dan no tiene Absolutamente nada que hacer Mientras tanto Arriba en la top Y no hace un rato Que no nos la enseñan 65 a 53 En súbditos Cedrion Con el espadón Y hombre Dentro de lo que cabe A ver Las implicaciones De este primer Buffo de dragón No son muy significativas En cuanto al buffo Que te da Lo que sí que es muy significativo Queireth Y lo que hay que tener Muy en cuenta Es que es un buffo de dragón Que te llega al minuto 8 Es muy pronto Para lo que estamos acostumbrados Es muy pronto La media de dragón Es Bueno En cada región es distinta Pero Podríamos decir Minuto 12 13 Algunos equipos 17 Otros 19 O sea Una media global Entre los equipos No la tengo estudiada Pero no creo que fuera Mucho menos de 14 15 Por ahí Vamos Que 8 es muy pronto Básicamente Por dar algún Algún dato más En fin Vamos a ver Como lo renta Porque de momento En Gambit Están bastante tranquilos Más allá de Diamond Campeando al amigo Binsu No tenemos mucha acción Y es Dan el que quiere Proponer aquí algo No le ha visto Icalista creo Va a poner el guard Y de hecho Va a intentar robar el rojo Y de hecho Puede que lo consiga Pero A Mountain si le han visto Entonces es lógico Que la rotación De Pinoy De Pinoy y Gosu Pepper Vaya por ahí Ulti directamente Yo creo que ha cometido Un error aquí Mountain Viniendo a proteger a Dan Porque no lo habían visto A él Y la pueden liar ahora Vamos a ver Porque aquí hay pelea Y Dan llega Quiere sentar sobre Gosu Pepper Vamos a ver si estudian ahí La pasiva es buena Pinoy que va a reventar a Mountain Dan a punto de morir La han liado Y Binsu con el teleport ¿Por qué no lo cancela? Avance retorcido sobre Gosu Pepper Al menos se va a llevar una kill Porque el va a morir seguro Se lo lleva el propio Gosu Pepper Con el prender Si no me equivoco No lo entiendo Lo que ha pasado ahí Lo primero Puedo entender que Mountain Quiere echar una mano En la cobertura Al amigo Rammus Porque él no sabe Si le han visto Yo creo que no habían visto a Dan Pero bueno Con esa cobertura Lo primero que hace es De alguna manera De decir Este es el plan Venir Y dice vale Y tenemos el tibio Que bien lo hacía Dayamon A través de la pared El flash es bastante bueno Tenemos el teleport Tiene que escapar Dayamon sigue persiguiendo Y va a escapar El amigo Jins Muy rápido y muy bien Esa ultimate Que eres Y dan con el teleport Detrás de la acción Sin terminar de hacer nada Porque ya me dirás tú Como Rammus limpia esa oleada La moral que eres La moral Lo puedo oler desde aquí La moral de los hijos de Maos Debe estar por los suelos Vamos a ver Si nos pone alguna repetición Pero fíjate A los 10 minutos 22 con 5 súbditos Por delante El amigo Binsu Sobre el amigo Binsu El bono de Cabo Char 82 a 47 En la actualidad Problemas 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 Ahí está Bacteriófago Completado Para Cabo Char 1-0-3 También Dayamon Ha pillado un kill Tanto Betsy Como Pinoy Esas son muy malas noticias Queireth Pinoy con Víctor Saca el carro Y francamente Parece que Llega la luz Al final del túnel Para Maos Pero Como en las películas Eso significa palmarla Porque aquí no hay mucho Que vayan O puedan hacer Botos de reducción Enfriamientos Para Bensi Estival de farmeo Poca tranquilidad Todavía pueden intentar Lucharlo Difícil 80 minutos para Sedrion Incluso aquí van por detrás Y las cosas como son Está la cazada sobre Mountain Y Pinoy que se pone a castigar a Sedrion Cuidado con esas lanzas Tiene que usar la W Nuestra amiga Tristana Tirar de pociones Y Cabo Char Que dice Yo estoy aquí en mi salsa Mira como pongo al árbol Lo voy a talar entero Pim pam Irá a buscar con el Togordife Incluso Menos mal que parece Dan Para echar una mano Al pobre de Maokai Diamond que vuelve a aparecer Y la cazada de Gosu Pepper Van a castigar muy bien a Mountain Pinoy pegando lo que quieren Lulti Cuidado Buscan la acción ellos La bomba sobre Pinoy La pasiva no la consiguen Por el flash Recogen y mira Que no capa Ay Sedrion Que bien lo ha hecho De todas formas Está a puntito de morir Pinoy le queda otro attack Se lo va a llevar Y se van a llevar El dos contra dos Va a ser kill Para Sedrion Casi seguro Espérate porque flashea A través de la pared Van a perseguir Sedrion que salta Espérate que no lo vaya a matar No las tiene todas consigo El amigo Sedrion Dice uy 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 Como me enganche aquí Me puede hacer daño Pero está atrayendo a Zir Está atrayendo a Zir Y eso a la botlane no le gusta Esto quiere asegurar Que sea kill para Braun Hace bien Gosu Pepper Pero les han ganado Muy bien raro Menos contra dos Y lo dropea el disrespect Pero sí Como bien dice Skared Han ganado bien Ese emparejamiento Pero el emparejamiento El dos contra dos Que están perdiendo Es el de botlane Vamos con la repetición De lo que sucedía en top Aquí a la serie Se sentencia Muerte bajo torre Sobre Mountain El escudo Tiraría una buena ultimate Sobre Pinoy Gosu Intentaría meter un poco de espacio El destello Absorbería a su support Para saltar a Sedrion Por los aires Un poco de Bergsten Ahí por parte de Sedrion Pero después lo corregiría bien Con el destello Hacia delante Para cepillarse a Pinoy Y Gosu Que tenía otros planes Buen destello ahí Esquivaría ese mordisco invernal Fíjate como así Rota desde la calle central Hacia la Toblin Eso es peligroso Porque podrían En caso de que nos hubiera ido Los dos compañeros Que tenían en bot Podrían haber diveado Tanto a Binsu como a Dan Al final no ha sido así Han perdido la torre Eso sí 0-2 Y bueno oye Kill y asistencia para Tristana Que siempre viene bien Keireth Pero si nos ponemos exigentes Eso ha sido un kill vacío Ya tiene la cuchilla negra Cabo Shard 60 a 104 Esto va a ser también Torre de top lane Lo que se va a llevar Gambit Menos de un minuto Para el próximo dragón Barre innecesariamente grande Bueno Tiene muerto sin más Sobre Binsu Pero Keireth Es difícil encontrar el consuelo Para los chicos de Maus Porque Otra vez Les están dando Y les están dando bien 4Ks 200 4Ks 100 De diferencia en el marcador de oro De todas formas Esta rotación de Dan Para venir la ayuda en top lane No sé si es la más adecuada Porque tienes al equipo de Gambit Que esa torre se la iban a llevar seguro La línea puedes dejar Que se puse por parte de Binsu Que está a punto de recuperar el teleport Y yo creo que Dan Podría haber ido a preparar La zona de dragón Si es que quieren hacer algo con eso Son 15 segundos 30 segundos lo que quedaba En ese entonces Cuando me he fijado Y Es que claro Si ahora mismo tienes Tirando torre de tier 2 Tanto Betsy Como Cabochard Metiendo mucha presión ahí No vas a poder acceder al dragón Si no está el jungla por la zona Tienen que ir juntos Tienen que ir Intentando ganar algo de visión En su jungla Fíjate Están ciegos Fíjate Un guardián de visión total ahí Tienes otro guardián arriba a la derecha Cabochard que está aquí haciendo De guardián también Mountain que viene a poner un guard Y ahora sí Tienen que avanzar como equipo En Gambit Que quieren buscar también el dragón Pero Esta puede ser La mayor paliza de las 3 Como siga escalando Como lo está haciendo Es que ver Es escalofriante Ver el nivel de visión Que tiene sobre la jungla El rival Ni un solo guard ahí Del equipo de De Maos Sports Complicado Y arriba Pinoy y Gosupeper No frenan Y siguen metiendo caña Sobre la torre de Tier 2 O Dan va a ayudar allí O Dan va a hacer el dragón Pero algo tienen que hacer Y no tengo todas conmigo De que puedan hacer el dragón Aunque estén arriba esos dos Con facilidad Hombre En principio Podrían intentar dejarlo Pero fíjate Como saltan sobre Jace Quieren matar esa firma Madre mía Qué paliza Estuvo un auto-attack De morir Y se dan la vuelta Quieren calentar a Diamond Pero mira Mountain con el ulti Se dio pegándolo Pueden matar Copa con el túnel Olas viene Olas viene Y bien Olas va a pasar la escoba Ahí va a estar la escoba Uno para mí Y busca el siguiente Vamos a ver Porque el que se lo ha llevado Así el señor Víctor Y no lo han conseguido Ni siendo uno más Se van a pegar a Dan Esto es una escabechina Esto es una masacre táctica Rarum Arriba siendo dos Aquí tres contra cuatro Y Cedrion Que va a terminar moriendo Y va a ser kill para Diamond Quería robarle al amigo Supeper Madre mía Es que es un Es un no parar Es un no parar Que iré La diferencia de euro Es muy amplia Va a ser el segundo Buffo de dragón 2-0-1 Cabochard Vamos a ver Si lo finiquitan Cabochard también Podría haberse quedado Echar un cable Pero mientras tanto Betsy y Pinoy Limpian esa torre De tier 2 El juego de Gambit Que está siendo impecable Un poco más A comentar ahí Lento Pero seguro Se hacen con el objetivo Hombre aquí Podrían haberle liado un poco Con un par de teleports Cabochard Cabochard Quiere matarlo Y se pone a pegar Tiene que intentar escapar Ni el hacha Y va a impactar Y va a seguir con el slow No va a dejar que se escape Otro No Se va a dar la vuelta Porque llega todo el equipo Madre mía Dice Si le pongo tan rápido Le mato Y si no Pues nada Eso que me llevo Si con la cosilla negra Le voy a pegar bastante En fin Cabochard Se lo puede permitir Raro Si Por poder Que ir Puede Puede Sin duda Vamos a ver Aún así Esto está siendo Auténtica Y soberana Paliza Quiere matar a Binsu Se pone a pegar El cola y sigue tirando Kuzma Jotrano Se va a meter Es que es poco Decir que está loco Es poco Pero fíjate Está jugando todo Gambit De una forma muy agresiva Pero fíjate En el inventario de Gambit Cinco guardianes De visión total Ahí es donde se ve La mano del coach Si señor Si señor Esto sin duda Indica muchísimo Con tanta visión Se pueden hacer Muchísimas cosas Puedes presionar Puedes llevarte Esas torres de tier 2 Como equipo Y hombre Kairos Miras a Víctor 2-0-5 Eco de Luden Botas de reducción De enfriamientos Tavia Para Cabochard Se va a poder meter En la cara de Cedrion Sin problemas Un Cedrion que todavía Busca el fil infinito Pinoy Persiguiendo el huracán De Runan Corazón de hielo Tiene pinta para Mountaine Pero en fin Con el Digamos el aire El ámbito La atmósfera Que está adquiriendo La partida Me temo Que estamos Ante otro estompeo De 26 30 minutos Hay Jin Pues nada Madre mía Kairos Así no se entra En la LCS No Así Así se vuelve A Challenger Así se vuelve A Challenger El equipo de Mossesports Que está demostrando Por lo menos A nivel de Vox5 Cierta Cierta Predisposición Al tilt Vamos a decirlo De esa manera Esta partida No es el Mossesport Que estamos acostumbrados A ver Les hemos castellado Mucho en Challenger Series Y pueden ir por detrás O pueden ir por delante Pero lo que estamos viendo En esta partida Es un equipo Que a nivel táctico Está perdido En la grieta Vamos a ver si consiguen Algo en esta pelea Mountain que recibe muchísimo Y Mountain que se va a ir al pozo Porque lo persigue Cabochari Y mira Diamond ha sido cazado Se van a llevar Al jungla de Cambit Uno por uno De momento Y siguen metiendo caña En rotación A la calle de abajo A buscar la torre de tier 2 Bueno En fin Ligero Despiste Si quieres llamarlo así Cácer Pero sin más Sin consecuencias Son kills vacíos En realidad Para ambos equipos Claro La diferencia De oro Minuto de 18 Es demasiado amplia 24-32 Es una diferencia Estamos hablando Ahora mismo De 8k Minuto de 18 Es mucho Vale Innecesariamente Grande para Betsy Comparando los inventarios Se ve muy rápido Cuidado Cabochari Puede estar en problemillas Nivel 9 Dan Está Pues nada Tres niveles Por debajo De Betsy Por ejemplo Un nivel por debajo De Diamond Al mismo nivel Un nivel por delante Perdón Que Gosu De todos modos No hay por qué Rushear Por parte de Gambit Con ese 0-2 En dragones Incluso si nos podemos Defensivos Aunque no creo que Gambit Vaya a hacerlo Pueden sentarse Asegurar los dragones Meterle presión a Mouse Y ir asegurando dragones Cuando aparezca el Nashor Pues Nashor para la saga Y así asegurar una victoria De una forma muy sencilla Pero ya te digo Que no creo que sea Lo que vayan a hacer Es que nada Porque hoy Las sensaciones El juego Está siendo muy agresivo Esa torre de tier 2 Tanto de bot Como de top Es lo que deberían perseguir Los chicos de Gambit Con O sin Nashor Vamos a ver Qué planteamiento Nos traen 136 súbditos A 190 La diferencia De farmeo queireth En absolutamente Todas las líneas Salvo la jungla Es abismal Y por ahí Se está escapando Mucho oro también Pues chicos Estamos apuntando Llegar a minuto 20 Y sabéis lo que eso significa Que el Nashor Aparezca en la grieta Y que Gambit Pueda intentar ir a ello Mientras tanto Meten aquí Presión a la torre de tier 2 Y Kalista Que se acerca Todo lo que puede Pero viene Dan Como loco No tan loco No tenía la coactivada Venía simplemente corriendo Y el flash de Binsu Madre mía Si le llegan a meter El knock-up Yo no sé si lo habrían podido matar Pero él ha pensado que sí Y es que fíjate En esos objetos Realmente no estás en el momento De aguantar absolutamente nada Minuto 20 Es como si se Maukay fuera desnudo Prácticamente Y Cabo estar pegando Con la cuchilla negra Pica bastante Teleport El Ramos Mira Dan Mira cómo viene No me lo puedo creer Lo que acaba de hacer Gossu Pepe Oh cómo es posible Este hombre Y llega el amigo Diamond Pros con el knock-up Y mete el doble knock-up Doble kill para él Y cogen a James Lo van a vaporizar Lo destrozan Tipo el kill para Diamond Quiere y cogen a Dan Otra más de Gossu Pepe Kill para Pinoy Este Gambit Es impresionante Gossu Pepe Acaba de hacer un gancho Impresionante Lo dejaban metido Dentro de W Y Betsy Como se gustan Los rusos Rarum Haces ese play Con Thresh En una partida Y te dan el nivel 5 De maestría Directamente Ha sido En fin De lo más brutal Que he visto Y eso que hemos visto Mucho más Life Madre mía Vaya jugada Con Thresh Acaba de marcar Gossu La sentencia de muerte Sobre Dan Que se movía despacito El colega Y tal Venía quemando ruedas Ha sido espectacular Vamos a ver qué pasa Con Diamond Recibe el prender Queireth Está en problemas Muerto Y muere Kill para Sedrion Sigue persiguiendo No tiene avance Retorción Señor Binsu Va a explotar el ulti Oh qué bueno Ahí está Brown Pero perseguir a Betsy No es la mejor De las opciones Y estás un poco tocado Cubría la retirada Pinoy Con la lanza Betsy Que se va a escapar Al final se ha quedado así Pero vamos Se están gustando Si es que son 12k De diferencia Esto Como dicen en el chat A veces Esto en Corea Surrender Quizá no tanto Pero viene al pego Surrender Y 5 padres Deshonrando Deshonrando Desheredando A 5 hijos Hoy hemos visto Un surrender en Corea Sí Hemos visto un surrender Y la partida Era menos stomp Que esto Pero bueno 5-14 Queireth 0-2 El próximo dragón El próximo Nashor El próximo todo Es para Gambit Opta por Un ángel guardián Cabo Sharp Yo creo que está surcando Por aquí El espíritu de Darien Porque si no Este ángel guardián No tiene explicación Alguna Hay mil objetos Que se podría haber hecho Antes que ese ángel guardián No es necesario El sexto objeto Lo podríamos incluso entender Pero ahora mismo No hace falta Y la partida Queireth está vista Para sentencia Pinoy Ya tiene ese huracán De runa en pico Las últimas palabras Como comentábamos Están llegando Mientras tanto Betsy Bar innecesariamente grande Bar exclusiva En las filas De Mouse Sports Mira estos dos Claro Es que no No pueden hacer nada Y en el chat Como siempre O como normalmente Estaban en Completamente lo cierto Esto en Corea Surrender Pero vamos Lo escriben con la lengua Si hace falta Se lo van a jugar A una defensa Desesperada Han llegado muy lejos Raro Hay que reconocerles Que están aquí Luchando por la LCS Imagino que querrán Yo que sé No perder la esperanza Hasta que el nexo no explota Oye que también Está claro Es una forma respetable Yo soy muy así Así que A luchar señores Que todavía hay vida Así que hay esperanza Pero bueno Se va a ir acabando Según los chicos de Gamby Se vayan cerrando Sobre su Sobre su base Rek'Sai utilizando el ulti Para acercarse un poco más Y tenemos El ataque de tres puntas Calista por arriba Víctor por en medio Diamond que no sé a quién Va a asistir El que está por abajo Es el señor Cabochar Y todo bastante complicado De defender Porque vienen Con los minions rocosos Ese tiene un boli Me cae bien A ver quién es Mírale 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 ¿Cómo no te va a caer bien? ¿Cómo no te va a caer bien? Este un boli en la mano Ya me cae bien De hecho creo que es el que Si no recuerdo mal Que dice mejor La palabra Rarum Rarum Dice Rarum Algo así ¿no? Algo así decía Así Hacía bastante bien Qué chulo ese vídeo macho Yo no sé cómo lo conseguiste Yo no lo conseguí Fue un fan que me lo mandó El que no haya visto ese vídeo Son los chicos de Gamby Saludando a Rarum Pero Hola Rarum Decían todos El vídeo es la leche Lo tenéis que ver Está en Youtube Pero Si Pones en Youtube Hola Rarum Y os sale Te tuviste que quedar loco Cuando recibiste eso En fin Estuve flipando En unos cuantos días Ya te digo Bueno pues el asedio final Señores Enidur de abajo Que cae de manera bastante fácil Y esta torre que va a caer Mira lo que recibe a Zir Y Dark Dice yo me tiro aquí Que sea lo que Dios quiera Empieza a recibir guantazos Se pone a dar vueltas a lo loco Y termina muriendo Entre terribles sufrimientos Kill para Pino O sea Es un nivel de desmotivación ya Porque Entrar tú solo Y morir tú solo Es un nivel de No puedo hacer absolutamente nada Para ganar este partido Está completamente fuera de mi De mis capacidades Y no hay Nada Que esté en mi mano Que iré salvo a levantarme Y estamparle el teclado En la cara de alguien Para ganar No pueden hacer nada En Maus Para terminar ganando Este mejor de 5 Para ganar este mapa Gambit está completamente Fuera de toda escala Necesitarían una sucesión De milagros brutales Tres inhibidores abajo Y Motec ha sido cazado Se lo van a llevar Kill para el amigo Pino Y siguen persiguiendo Buscan al señor Sedrion Y a ver si lo cazan Porque Cabochard va con toda la intención Se sale de la base Yo me voy de aquí Tan que llega por detrás Y le van a perseguir No me lo creo Se va a hacer el back El señor Cabochard Teniendo teleport Esto va a ser un 3-0 Las garras de los rusos Que se cierran En la base De los chicos de Maus Por teleport Para venir fresquito Y señoras y señores Gambit asegura la plaza En LCS Vamos a ver Porque se llevan a torre Se van a llevar la siguiente Ah no Si va a haber un poco de pelea Sedrion Que desaparece Dan que quieren matarlo también GG Wellplay Rarum Los rusos se hacen con su plaza No podíamos concebir Una LCS Sin el equipo de Gambit Están salvados Gambit Gaming Equipo De LCS Así es Keireth No hay más Consiguen Revalidar la posición La plaza 3-0 Se deshacen Sin problemas De Maus Cabochard Gran artífice Sobre todo De las dos primeras victorias Junto con el Thresh Del bueno De Edward Aquí tenemos A la otra cara De la moneda De los chicos de Maus Keireth Que sin más Hoy han sido Outclaseados Hemos visto Un equipo de Challenger Series Enfrentarse Contra un equipo De LCS Y el resultado Suele ser este Stomp 3-0 Y pa casa Esto ha sido un poco Ver un partido De origen De Challenger Del split pasado Un equipo Que era de LCS O no era de LCS Pero como Gambit Que era de LCS Pero que iba a subir Claramente Que iba a ser un equipo Potente Estompeando equipos De Challenger Ha sido lo mismo Ha sido un 3-0 El mejor de 5 Que no han podido aguantar Los chicos de Maus Para nada Y victoria Victoria fácil Las cosas hay que decirlas Así Mandar aquí también Un saludo de ánimo A los chicos de Maus Sport Que lo sigan intentando Seguirán luchando En Challenger Series Me imagino Esperemos Que lo tengamos también La temporada que viene Para castarlo En castellano Ya sabéis Aquí en la casa De League of Legends En SL Spain Y bueno Tendrán otra oportunidad Para intentarlo Hay mucho trabajo Por delante Pueden estar contentos Porque han llegado hasta aquí No consiguieron la primera plaza Que sí conseguía Dignitas Así que tuvieron que jugar Contra el equipo de Gambit Gambit de hecho Era el que elegía El equipo de Maus Sport Y al final Se ha demostrado Que bueno Están muy por encima Del nivel Señores Es lo que hay Victoria para Gambit Es que contentos Ahí está Pueden estar Lo que querés Pueden estar Bueno A ver dentro Lo que cabe Evidentemente Espero que trabajen duro Gambit es un equipo Para estar jugando mundiales No jugándose la plaza De LCS Contra el primero que pase En este caso No era el primero que pase Era Maus Un equipo extremadamente Respetable De un nivel Muy alto Como hemos podido ver A lo largo de toda la temporada De Challenger Series Y si no lo habéis visto Youtube.com Barra SL Spain Ahí lo vais a ver Pero que irés En fin Es que el análisis Que podamos hacer Es meterle palos A algo que ya está muerto Hacer leña Del árbol Caído Que irés No hay mucho más que decir Hemos visto dos equipos Enfrentándose Uno Era mucho más superior Que el otro Punto y final Sí Yo creo que sí Un equipo muy superior al otro Y es que tampoco Tampoco sirve recrearnos Mucho en el análisis Ha sido como ha sido El pick de Rammus Ha sido para sorprender La verdad es que No ha sorprendido demasiado No ha funcionado De hecho para nada Creo que deberían haber cogido Rek'Sai Porque El único momento realmente En el que hemos visto Bueno espérate Que te voy a entrevistar Estamos aquí con Pinoy y con Cabochard Después de ganar 3-0 No sabéis cuál es el clasificado Para el LCS Pinoy hablemos contigo De estas series ¿Por qué ha ganado Gambit? Y por qué ha sido tan fácil Hemos mejorado mucho La parte estratégica Y jugamos como un equipo Ha sido un poco caótico Pero después del primer partido Hemos tenido mucha confianza Y hemos jugado Bien, muy bien Pinoy ha venido para reemplazar A Forgiven ¿Cómo habéis preparado este torneo? Empezamos a jugar Hace 3 semanas El problema es que el parche En el servidor en vivo Era diferente Pero hemos estado aquí 3 semanas con él Y ha sido fácil Pinoy Estuve jugando con Winter Fox Ha sido una temporada difícil Y ahora estás con un equipo De LCS Ha sido un viaje Un poco turbulento Ha sido una experiencia Muy buena en Norteamérica Pero también me dolió A nivel individual Pero ha estado muy bien Hacer scrims contra Origi Contra Fnatic Pero ha estado muy bien Pero siento que la escena europea Pero siento que la escena europea Es mucho más fuerte Que la escena norteamericana Y sientes bien Quiero hablar de hacer prácticas Con equipos de LCS Antes de que cerremos el día ¿Cuál es tu opinión Como top laner? Que le gusta hacer carry ¿Cuál es tu opinión De la top laner Y qué podemos esperar En los próximos parches? El parche actual está muy bien El anterior también Hemos visto mucho Darius Mucho Garen Ha sido buffeados Está muy bien Y está en OPS Y está muy bien Hacer carry desde la top laner Si consigues una pequeña ventaja Hacer un 3-0 Felicidades Los veremos en la LCS Y nosotros Que seguimos rodando Con nuestro propio show Pues ahí está Y nuestro show Ahora lo que nos trae Es una de nuestras secciones En lo que esperamos Para ver cuál es el MVP Que bueno Es mi sección La del boli de Keyrez Y estas últimas semanas Yo quería hablar un poco De lo que quiero De lo que me apetezca Y os he hablado De algunas cosas Pero creo que Ha sido interesante También manteneros informados De otras competiciones Entonces Lo que hoy os voy a traer Es un resumen De todos los regionales De la sección de Corea Ya sabéis Con nuestros propios vídeos De SL Que para algo lo casteamos Y para el que se lo haya perdido Aquí empezamos En ese partido De Gineir Contra Najin La fase De Picks y Bans De ambos equipos Los chicos de Gineir Que los hemos tenido hoy Así que lógicamente Ya sabéis que ganaron Este partido Y además Lo hicieron de manera Bastante condundente Fue un 3-0 Que no es poco Aquí tenemos algunos Picks Empezamos a ver esa Fior En la top lane Y de hecho Teníamos a Leblanc Que incluso en manos de Gung Hoy hemos visto Algún van de Fior Ahí viene todo de esto Vamos a ver Algunas de las mejores Jugadas de este partido Pero bueno El equipo de Gineir Que como ya comentábamos Esta mañana A Rarum Estamos acostumbrados A un juego Más bien tranquilo Más bien De buscar el late Y sin embargo En estas partidas Vamos a ver Cómo pasaban bastante Por encima del equipo de Najin Y en este aspecto Estaban Estaban funcionando Bastante bien ¿Ha habido alguna jugada? Hay una jugada No la vamos a ver De una flecha Que ha sido brutal Pero bueno Aquí teníamos al amigo Trace Intentando sobrevivir Y Leblanc Que sí que sorprendía un poco Aquí íbamos a tener el flash Para matar Al amigo Duque No iba a funcionar demasiado bien Con esa fiora En este partido Y lo que decíamos Gung jugando con Leblanc Esta era una jugada Bastante buena Conseguir aquí con las cadenas El pick de Leblanc Que está apareciendo en Corea Ha aparecido de alguna manera También lo vimos Me parece que fue la final de SKT De vez en cuando Pero muy esporádico Vamos a ver Desde cuando le hagan el buffo Porque ya sabéis Que para el mundial Están preparando ahí Alguna otra jugada Y esta jugada Es impresionante Porque si os fijáis Tenemos ese Gunplan Colocando los barriles Esperando a que el otro equipo Esté a punto de hacer el Nashor Y la típica de robar con el smite Él lo hace simplemente Colocando un barrilito explotado Metiendo un criticazo brutal Y dando la vuelta a una partida Que en ese momento Es lo importante Porque fijaros ya Como directamente después de esto Iban a terminar Gunplan determinante En la calle central Y un Nashor espectacular La primera partida Que la ganaba Jinair De manera contundente Y el equipo coreano Tremendamente dominante En estas partidas En fin Vamos a ver la segunda Aquí teníamos un poco Como me harían los picks Así que salía una vez más En la grieta Teníamos Rize Teníamos Malphite Un Malphite Que por cierto No solo No solo en la región coreana Sino que también está empezando A salir de allí De manera bastante fuerte Se está viendo mucho En la top lane Y es normal Y fíjate En una composición Con Evelyn y Víctor Vaya wombo Tenía el wombo bien montado Aquí empezaba la acción La primera sangre que va a haber Para el amigo Pilot Algunos se echan de menos Al amigo Captain Jack Pero los números de este chico La verdad es que son bastante buenos Tendríamos Rize Y mira que flechaza Le metían aquí Tenía que defenderse como podía Pero le caía la de Dios Impresionante la flecha Desde la bot lane Muy acertado Esto nos dejaba con Gineir Con una victoria más Lógicamente Aquí tenéis Ese detalle lo quería poner Para que veáis lo de Blind Pick Pero me parece aquí Que poco Blind Pick iba a haber Saltábamos a la siguiente partida Iba a ser otro estompeo más Aquí estábamos contra CJ Como veis 0-0 Pasábamos a la siguiente ronda El formato era exactamente igual Que el que teníamos La semana pasada Y la anterior La anterior Todos estos bocincos Que hemos estado haciendo Tanto europeos Como norteamericanos El rey de la pista Gineir empezaba en la primera Esperaba CJ En esos semis Podemos decir Porque era la segunda No son semis en realidad Y esta iba a ser Bastante más apretada Llegamos a De alguna manera Una competición Mucho más Agarrida Por así decirla Y Hay que decir Que empezaba Gineir Muy bien Porque era un 2-0 Contra el equipo de CJ Pero Se iba a dar la vuelta a las tornas Gineir no se lo podía llevar Tan fácil como ese 3-0 Aquí ya todo el mundo Estaba pensando En efecto Cloud9 Pero al revés Directamente Sin tener que remontar La cosa se iba a complicar El pick de Fid Como veis Iba Bueno Este combate no ha funcionado Pero la cosa no iba a ir Mal en ese aspecto Pero no iba a ser suficiente El equipo de CJ Lleva por sacar Un poquito aquí de casta Veíamos un Chogaz Cuánto tiempo sin ver a Chogaz Rarum Vaya tela con lo de la imitación Me acuerdo yo que decía ¿Sabéis si adivináis quién? Yo no lo adiviné en la vida ¿Por qué lo hiciste? Era difícil Era difícil Era difícil Chogaz Es que claro No te imaginas a Rarum Invitando a Chogaz Pero bueno En cualquier caso Iba a conseguir la victoria El equipo de CJ Y esto nos dejaba Con una papeleta complicada Porque iban a conseguir el 2-2 Y se lo iban a jugar En una última partida Una última partida Es la que vamos a ver en pantalla En la que Iba a estar todo bastante igualado Hasta que finalmente Gineir se iba a hacer Con la victoria Bueno No tengo Porque no me ha dado tiempo Lógicamente A meter vídeos en producción Para lo de esta mañana El último partido Va a ser el equipo de KT Que estaba esperando a Gineir Aquí iba a haber victoria de Gineir Y pasaban a lo que podemos decir La final Hemos estado casteando Rarum y yo esta mañana Yo creo que hemos visto Hemos visto varias cosas interesantes La primera partida Hay que decir que ha sido una partida Muy lenta Con dos equipos muy lentos Y jugando realmente Bastante mal Al nivel que nos tienen acostumbrados Esa chica es que me dio pena La tuve que poner Madre mía que llorera Se pegó Madre mía que llorera Y el caso aquí Es que en la primera partida De hoy han jugado muy mal Y realmente Gineir Ha dado ventaja Lo comentamos esta mañana Un equipo que iba un poco por delante Y que no ha sabido aprovechar La gestión ofensiva Esto es para ver realmente La psicología que tienen allí O sea fijaros Estos chicos han perdido hoy Ha sido una pena Pero madre mía Que explosión de júbilo Todos llorando Impresionante Bueno pasamos a una segunda partida Bastante igualada Y es la partida Que yo he denominado Como la partida del expeque Interruptus Es una partida en la que Bueno no sé si la habéis visto Esta mañana Pero si no ya os lo resumo Y si no lo podéis ver En youtube.com Barras al Spain Teníamos al señor Samday Haciendo el back doriño Intentando romper el nexo Y justo cuando le iba a reventar Salió el inhibidor Espeque Interruptus Se ha quedado sin poder Hacerlo el pobre Pero de todas formas Han hecho con la victoria Porque iban bastante por delante Tercera partida Gineir Coge y directamente Estompean con Twisted Fate Vaya partida han jugado Con Twisted Fate Muy impresionante Y en ese aspecto Tanto el early Como el mid Han sabido aparecer por líneas Han sabido aparecer por todas partes Gineir Que parecía que podía dar Un poquito de guerra Pero finalmente El equipo de KT En una última partida Ha ganado bastante claramente Rarón podemos decirlo Haciéndose con esa plaza En el mundial Yo quería haceros el resumen También con vídeo Pero no me ha dado tiempo De esta parte Así que bueno Por lo menos traigo la información Tengo la intención De haceros mañana El resumen de China Así que si alguno No está informado sobre China También os hablaré sobre eso Con sus vídeos Y además ya con todos De todas formas Ya tenemos toda la información El que quiera ver Estaba todavía en el eSports Y etcétera Y podéis hacerlo EDG está en el mundial Señores sí Que mucha gente decía Madre mía ¿Qué ha pasado con EDG? Yo que creía que a lo mejor Después del MSI Y lo pasaron mal Pero están Pero bueno Lo contaremos todo mañana Nosotros lo que vamos a hacer Es directamente Pasar al MVP Porque tenemos MVP Y no es Gossu Pepper Es Kaochar Aquí le tenemos La verdad es que ha sacado Carro Basto A mí me ha gustado más Gossu En las dos primeras partidas Pero ha sacado mucho carro Rarón Ha sacado carro muy fuerte Con SFI Con Olaf Con Gekarim Ha hecho lo que ha querido Que eres en estas partidas Y ha sido determinante Muy determinante Aquí vamos a ver Algunas de las mejores jugadas La cuadra que se ha marcado En esta que está jugando Esta ha sido la primera Es que este combate Es que se han metido En esta hierba A ser destrozados Por Gekarim Por Víctor Y por absolutamente todo Un MVP merecido Para Cabo Char No me hubiera chirriado Para nada que se lo llevara Algo Supeper Pero bueno Ha sido así En fin Rarón Nuestro stream que se acaba No nos vamos a ir Sin antes recordaros Que podéis seguirnos En nuestras redes sociales ArrobaSelSpain ArrobaKeydezLol ArrobaRarónLol Tenéis además también Nuestras cuentas de Twitch Por si queréis ver Nuestros streams Rarón Si queréis comentar un poco Los horarios y tal Yo horarios nada Cuando empiezo Y hasta que acabo Pues si queréis pasar Os podéis ver a Rarón Yo os aconsejo Que le hagáis follow Y así directamente Os mando un correguito Y sabéis cuando El stream está online Si queréis pasar por el mío Lunes, miércoles, jueves Y viernes de 6 a 9 Tenéis en mi Twitter En la cabecera Puesto un tuit Que si la hacéis fab Directamente os voy a enseñar En cuanto empiece el stream Así que Lo digo más que nada Porque estas semanas también Señores Se nos va el LOL Rarón Nos quedamos con poco LOL Las cosas como son Joder madre mía Será que hemos hecho poco LOL A lo largo del año Pero sí Keireth Siempre sabe a poco Sabe a poco Y estos días Vamos a tener a Dominos Go for LOL Los martes Os esperamos siempre Como siempre A las 5 Casteando nuestra competición La competición de la casa Haremos alguna cosilla más Todavía queda algo de Corea Promoción Lo que hemos tenido ahí Pero lo que sí os puedo decir chicos Es que el mundial llega en octubre Empezaremos en octubre Antes de eso Nos vais a ver algo menos Ya haremos nuestras cosas Haremos nuestro espíritu Nuestras sorpresas Tenemos cosas preparadas En fin Nosotros nos vamos a despedir Os deseamos que paséis Muy buenas noches a todos Que hayáis disfrutado de este stream Como siempre Y que lo compartáis Que la familia crezca Señores Nos vemos Hasta luego Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima